Y por si te lo preguntas, Python no va a reemplazar a BBA, así de simple. ¿Y por qué deberíamos estar platicando de Python en Excel? Primero, Python está diseñado especialmente para analistas. Nos permite trabajar con aprendizaje automático, análisis predictivo y pronósticos. Y algo que seguramente te va a gustar, así como a mí, y es lo referente a limpieza de datos. ¿Y qué veremos en este video? Vamos a conocer el editor de Python que Microsoft acaba de integrar en Excel. En celdas o en el editor, ya puedes programar código en Python, en Excel. Si te gusta lo nuevo y te gusta estar al pendiente de las novedades en Excel, regálame un like y suscríbete. Conozcamos y aprendamos a utilizar el editor de Python en Excel. Me voy a la hoja 1 y aquí en la ficha fórmulas tenemos la sección Python, versión preliminar. ¿Y qué es Python? Python es un lenguaje de programación que se está integrando a Excel. Si no tuvieras Python en Excel, lo que tendrías que hacer es montar un framework de Python para desde Python conectarte a Excel o utilizar algunos complementos que te permiten usar Python desde Excel. Pero Microsoft ya está integrando Python en Excel. ¿Y de qué nos sirve? Para analizar datos, para limpiar datos, para hacer aprendizaje automático, análisis predictivo, pronósticos y funciones avanzadas o herramientas avanzadas que tiene Python. Python actualmente es uno de los lenguajes más utilizados, sobre todo por tema de análisis de datos y ciencias de datos. ¿Y cómo utilizamos Python en Excel? Le ponemos igual a una celda y simplemente le ponemos PI o PY. Dice, crea fórmulas de Python. Tabulador. En este momento, estamos listos para escribir código de Python, ya sea que lo escribas en la celda o lo escribas acá arriba, en la barra de fórmulas. Por ejemplo, si le pongo yo XL, paréntesis, comillas, y me aparece aquí una lista de tablas y nombres definidos en el archivo. Yo haré referencia a un rango. Al rango A4 hasta B13. Cierro comillas, coma, espacio, y utilizo headers igual a true. Headers para definirle encabezados, true. Paréntesis. Si le doy enter, se va a la siguiente línea. Para aceptar un código de Python, tengo que presionar control enter. Aparece trabajando, aparece ocupado, y luego me devuelve un objeto data frame. Un data frame simplemente es un conjunto de datos con estructura de tabla, índices, filas y columnas. Lo interesante de Python en Excel es que lo que tú hagas en Python, en lugar de que se ejecute en tu máquina, se ejecuta en la nube, en la nube de Microsoft, en Azure. Como te dije, no necesitas instalar nada para utilizar Python en Excel. Entonces, me devuelve un objeto data frame, que es un conjunto de datos, que sería el data frame de estos datos. Si yo quiero hacer referencia a ese data frame, le pongo igual, hago referencia a esta celda, punto, aquí puedo ver la vista previa de los datos, enter, y aquí se ven. Por ejemplo, también puedo decirle, borro esto, le digo igual, py, tabulador, le digo por ejemplo, xl, paréntesis, comillas, 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 com de promedio, de dirección estándar, valor mínimo, valores en porcentaje. Este código Python, como te digo, se está ejecutando en los servidores de Microsoft. Entonces, un DataFrame es cuando hacemos referencia a un rango, o puede ser incluso a una tabla. Si copio este código, lo pego acá, le pongo igual PI o PY, pego el código, y aquí le voy a decir que quiero hacer referencia a la tabla categorías, al 91 para abrir corchetes, numeral, todo, cero corchetes, control, enter, y aquí hago referencia a este DataFrame que sería de la tabla. Acá en la barra de fórmulas aparece el código Python, y en la parte izquierda te aparece esto que dice objeto de Python. Objeto de Python es que tú vas a ver únicamente el nombre DataFrame, que DataFrame, como vimos, hace referencia a los datos aquí de la tabla. Pero si, por ejemplo, le decimos valor de Excel, convierte sus valores, pero al rango. Lo interesante con Python es no solamente devolver lo mismo, porque dirías tú, ¿qué sentido tiene hacer una copia? Lo interesante es que con el código de Python, tú puedes crear más código, más líneas, hacer análisis de datos, limpieza de datos, creación de gráficos y demás. Microsoft liberó, aquí en fórmulas, el editor de Python. Antes del editor, lo que hacíamos es ir a la ficha inicio, complementos, usábamos el complemento Excel Labs, y una de las características que tenía era un editor de Python, aquí, pero tenías que instalar el complemento, ya no. Te vas a la ficha fórmulas, en Python, damos clic aquí en Editor, y el editor de Python, acá está en la parte derecha, ya viene integrado a Excel. Y tenemos aquí, fíjate bien, las celdas que tienen código Python, la celda de 4, la celda de 6 y de 16. Es este el orden en el que las celdas o el código Python se va a ejecutar. En esta celda, en G4, hagamos algo más interesante. Me aparece, habilite la versión preliminar. Doy clic aquí en Desbloquear Python en Excel, no sé por qué apareció, probar vista previa, y listo. Ahora sí. Entonces, en G4, quiero insertar un código. Eligiendo esta celda, la G4, en el editor, acá en la parte inferior, doy clic en donde dice Agregar celda de Python en G4. Doy clic y se muestra aquí. Puedo aquí escribir mi código, o puedo ampliar la ventana de la celda G4. Doy clic aquí en Expandir Editor, y ya tenemos un espacio más amplio para escribir código. Voy a pegar este código, en donde definimos el DataFrame como el rango A1 hasta B10, pero el rango sería A4 hasta B13. Entonces, el DataFrame sería del rango A4 hasta B13, encabezados True. Luego, utilizamos GroupedData para agrupar por categoría. Este sería nuestro código. En el editor, control Enter para aceptar el código de Python. Y aquí está, DataFrame. En la parte derecha, en el editor, doy clic aquí en este botón que dice Salida de Python, y le digo Valor de Excel, y se muestra aquí el agrupamiento, la suma de cada una de las categorías. Categoría 1 sería 38.75. Vamos a ver, categoría 1, elijo este, elijo este, elijo este, y más bien nos da el promedio, el promedio de las categorías, aquí agrupado. Doy clic otra vez en Objeto de Python, y se ve solamente el DataFrame. En otra celda, le pongo igual, hago referencia a la celda con el DataFrame, punto, y puedo aquí ver una vista previa y otras opciones, vista previa y la muestra también. Veamos ahora un caso interesante de limpieza de datos. Aquí tenemos nombres, edades, ciudad, salario y teléfono. Los nombres y las ciudades, fíjate bien que tenemos espacios de más. Tenemos espacios aquí al inicio, y también al final, vamos a ponerle algunos al final. Listo. En ciudad también tenemos espacios al inicio, que son espacios adhesivos. Y también tenemos acentos. Yo quiero usar un código Python para que me elimine los espacios, y también me elimine los acentos. Aquí en la parte derecha, en el editor, aquí dice, ¿Todas las celdas de Python? ¿Solo errores? ¿O solo celdas seleccionadas? Dejamos activado en donde dice Todas las celdas de Python. Y luego, agregar celda de Python en C5. Celda no vacía, porque tiene valores. Me voy entonces aquí a esta celda, la G4, que está vacía. Inserto código de Python, y aquí está. Voy a pegar otro código de Python que me limpia esta tabla. La tabla se llama Nombres. Pego el código de Python, expando, y aquí está. Vamos a intentar analizarlo. Aquí estamos importando librerías. Librerías de Pandas y librería de Unicode Data. Aquí, el DataFrame va a ser la ruta del archivo. Este código se lo pedí yo a Copilot. Y aquí me pide la ruta del archivo. Porque, como te digo, si no tienes Python en Excel, lo que muchas veces hacen es instalar un framework de Python y desde ahí te conectas al archivo de Excel. Pero como ya está integrado Python en Excel, no necesitamos esta línea. Entonces, la comento con numeral. Y la que sí necesito es esta, que dice DataFrame XL, que ya lo utilizamos. Nombres, todo. Encabezados, true. Este va a ser el DataFrame, que sería esta tabla. Aquí utilizamos la función RemoveSpaces para remover espacios de más. Y luego acá, utilizamos la función RemoveAccents, que ya vienen creadas en Python. Ya son parte de Python. Me gustaría que en Excel hubiera, en BBA o en fórmulas, alguna función para remover acentos. Así de sencillo. Entonces, aquí se eliminan espacios. Aquí se eliminan acentos. Y acá al final, fíjate bien que al DataFrame se le aplica el valor de la función RemoveSpaces y RemoveAccents. Entonces, con esto removemos acentos y espacios. Control-Enter. Bueno, pero antes de... Sí, en G4 estamos. Control-Enter. Y en G4 nos aparece un DataFrame. Elijo el DataFrame o la celda. Me voy acá arriba a la barra de fórmulas y le digo ahora valor de Excel. Y fíjate bien, me devuelve los valores sin espacios y sin acentos, utilizando este código de Python en esa celda. Interesante, ¿no? Dice a Microsoft que se vienen cosas mejores para Python en Excel. Me voy ahora a una celda en blanco. Me voy a la ficha fórmulas. Bueno, más bien, inserto una nueva hoja. Otra vez, ficha fórmulas. Insertar Python. Y me aparece en la parte derecha este panel. Ahora, fíjate bien. Vamos a insertar una muestra. Pero lo haremos con un gráfico. Con este, por ejemplo. Insertar muestra. Se inserta datos de prueba. Y acá se insertó una celda con una fórmula o con un código de Python. Estas celdas de G2 hasta K12 están combinadas. Pero lo que hace este código, este, lo que hace es, me toma este data frame o me toma estos datos, lo convierte en data frame. Azure lo trabaja en la nube y nos devuelve un gráfico. En la parte derecha, aquí en el editor, doy clic en el botón donde dice editor de Python. Y aquí tenemos el código Python, que importa la librería Matplotlib, que es de las más usadas en Python, para generar visualizaciones o gráficos. Otra vez me voy aquí a fórmulas, insertar Python, vamos a elegir otro gráfico, por ejemplo, este, insertar muestra, se inserta una nueva hoja, me inserta aquí unos datos en tabla. Y aquí me muestra también los resultados de este análisis. Aquí usamos pandas y luego plotting, supongo que es alguna librería. Y todo esto, o este código, nos ayuda a generar estos gráficos o visualizaciones utilizando Python. Si queremos hacer análisis de datos, limpieza de datos, aprendizaje automático, análisis descriptivo, pronósticos, gráficos, una muy buena opción es usar Python. Y qué mejor que en Excel. Y lo repito, Python no va a reemplazar a BBA, porque simplemente se maneja en celdas, así de sencillo. BBA se maneja a nivel eventos, formularios y demás. Entonces, no, no es competencia, no es un reemplazo. Lo que sí, que según unas encuestas, Python es de los lenguajes más utilizados, sobre todo por análisis de datos y ciencias de datos. Y como estos temas son de moda, entonces mucha gente está aprendiendo Python. Y no podría ser otra cosa que la combinación ganadora Excel más Python. Ahora, por favor, dime en los comentarios si ya has usado Python, si lo conoces, si no lo conoces, si lo has usado, que has escuchado de Python. Cualquier cosa que haga que todos aprendamos más, déjala por favor en los comentarios. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer, regálame un like, suscríbete, comenta y comparte. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima.